Bueno, vamos a ver entonces los aspectos fundamentales de lo que es una obligación o lo que interesa, vamos a acotar el análisis de hoy, nada más que a los temas que serían para la cátedra, actualmente a cargo del doctor José de Piaggio, los temas que se tomarían en el primer parcial. Lo primero que vamos a ver es el concepto de obligación, este código, a diferencia del código viejo que decía Vélez que no era conveniente realizar un concepto o definir, hacer definiciones dentro de un código que era propio de la doctrina, acá en esta oportunidad la comisión redactora del anteproyecto que finalmente fue el código civil y comercial, tenía una idea distinta y por empezar a partir del artículo 724 es donde define la obligación tomando partido por una de las definiciones. La definición es toda una revelación de lo que después va a ser el contenido de nuestra materia. Por empezar ya habla de vínculo jurídico o mejor dicho de la relación jurídica por la cual el acreedor tiene derecho a exigir del deudor el cumplimiento, una prestación destinada a satisfacer un interés. De esta manera ya desde el comienzo quedan eliminadas, por decir alguna manera, las obligaciones naturales. Porque evidentemente estas obligaciones eran las que no daban acción para exigir el cumplimiento. Nosotros ahora estamos frente a un código que ha tomado partido por una definición clara de obligación de la que se desprenden además sus elementos esenciales. Es decir, los sujetos, el objeto, el vínculo, dentro del objeto, perdón, está también el contenido, prestación, el vínculo y la causa. ¿Y de dónde sacamos esto? No solamente del texto del artículo 724 sino de los complementos siguientes. Para empezar vemos que cuando hablamos de vínculo hablamos también de una relación jurídica que le da a una persona el derecho a exigir de otra determinado comportamiento. Cuando hablamos entonces de ese vínculo estamos diciendo que es algo transitorio, que está destinado a permanecer en el tiempo, un tiempo X. Entonces, en primer lugar vamos a ver que lo que ocurre normalmente en una obligación es que el deudor ajuste su conducta al objeto prometido en interés del acreedor. Cuando no la ajusta, esto sería el cumplimiento espontáneo que nosotros técnicamente llamamos pago y por eso esta cátedra lo ve como el efecto principal de las obligaciones. El cumplimiento específico de la prestación que hace al objeto de la obligación tal cual lo define el mismo código. Lo que sucede es que, bueno, además de este objeto, tenemos que ver o vemos a partir de la definición cuáles son sus elementos esenciales, decíamos. ¿Qué varían según los autores? Hay autores que consideran algunos que la mayoría no está de acuerdo o que considera incluido dentro de otros. Así, por ejemplo, los sujetos es indiscutido que son elementos esenciales de la obligación, el objeto también y algunos consideran que dentro del objeto o distingue dentro del objeto, por un lado, la prestación, o sea, el deber de conducta y aquello que hace al interés inmediato del deudor, aquello que apetece, aquello que quiere el acreedor de la obligación y que procura conseguir. Después hay otros que dicen, bueno, el vínculo que acabamos de ver, esa relación que tiene dos etapas muy marcadas en las que se caracteriza o diferencian la naturaleza jurídica de la obligación, o mejor dicho, expresa la naturaleza jurídica de la obligación. Por un lado, el Schuld, el Schuld de los alemanes, o el Haftung. Es decir, la deuda primero y luego la responsabilidad. El hecho de decir que una persona está obligada con relación a otra, que puede exigir el cumplimiento, está probando, está poniendo de manifiesto, por un lado, la deuda y luego la responsabilidad, el modo en que esa deuda se hace efectiva. Después, la causa también es un elemento, pero la causa entendida como elemento, como causa fuente, de donde brota la obligación. Y tenemos que el Código Civil y Comercial sistematiza en distintas partes cuáles son las causas de las obligaciones. En primer lugar, el contrato es la causa más común, más frecuente, también los hechos ilistos, o sea, la responsabilidad civil, en general, la gestión de negocios, el empleo útil, el abuso del derecho, el enriquecimiento sin causa, el pago indebido y la voluntad unilateral. Estas serían las más frecuentes, de donde brotan nos surgen las obligaciones. Con relación a la primera parte que decíamos, la importancia del vínculo y deslinde de su naturaleza jurídica en dos etapas, por un lado la deuda y luego la responsabilidad, tenemos que el cumplimiento espontáneo no haría, mejor dicho, la responsabilidad del deudor o las herramientas que tiene el acreedor para procurarse aquello que constituye su interés dentro de la obligación, estarían, digamos, en forma latente. Primero, se aguarda, creo que es natural, el cumplimiento espontáneo de parte del deudor. Cuando el deudor no cumple espontáneamente, entonces, el ordenamiento legal le proporciona al acreedor una serie de dispositivos. Esos dispositivos, por supuesto, no los puede ejercer por propia autoridad, en su gran mayoría, sino que los tiene que ejercer a través de una acción judicial, porque de lo contrario estaría haciendo justicia por mano propia, que no es admitida en nuestro ordenamiento jurídico. Relativicé cuando dije esto, porque hay algunas herramientas que sí puede hacer el deudor, como por ejemplo, en caso de urgencia, hacerse procurar la prestación por otro a su costa. Bueno, pero vamos a ver. Entonces, cuando se trata del cumplimiento forzado, es decir, donde entra regir o tener virtualidad la segunda parte de la obligación, primero dijimos la deuda, luego la responsabilidad, vemos que el código, al igual que lo hacía el código anterior, establece cuáles serían esos mecanismos que el ordenamiento legal le pone a disposición. El artículo 730, concretamente, dice que primero puede perseguir la ejecución forzada. ¿Para qué? Para obtener el cumplimiento específico del interés que está comprometido e implicado en esa relación. Ese cumplimiento específico, obviamente, lo va a perseguir a través de un órgano jurisdiccional. No lo va a poder hacer por mano propia. Pero vamos a tener que distinguir distintos supuestos, incluso, al cumplimiento, cuando se trata del cumplimiento o la ejecución forzada. Por un lado, tenemos que ver cuando se trata de las obligaciones de dar, de hacer o de no hacer. Cuando se trata de obligaciones de dar, lo que tenemos que ver o lo que se debe verificar antes de proceder a la ejecución forzada, primero, que la cosa exista, obviamente. Segundo, que la cosa esté en poder, o sea, sí, en poder del deudor, que sea el propietario. Y tercero, que sea el propietario y que esté en poder del deudor. Finalmente, con relación, cuando no se puede cumplir la prestación de dar en especie, le queda al acreedor la posibilidad de solicitar el contraequivalente dinerario, es decir, el valor económico, el valor dinerario de la prestación incumplida. Luego, tenemos también, en cuanto a las obligaciones de hacer, vemos que el acreedor puede procurarse, mejor dicho, para que sea susceptible de cumplimiento en especie, el acreedor puede solicitar el cumplimiento forzado, siempre y cuando no se ejerza violencia sobre la persona del deudo. A veces es un límite. Un modo de vencer esa resistencia siempre está en la posibilidad de aplicar sanciones combinatorias. Entonces, esa sería una forma. Pero a veces, bueno, la obligación cuando choca ya con la necesidad de ejercer violencia sobre la persona del deudor, entonces ya no será susceptible de cumplimiento in natura o en especie, sino que dará lugar a las indemnizaciones del caso. Y las obligaciones de no hacer, finalmente, no son susceptibles de ejecución forzada, en la medida que también sean, digamos, impliquen o importen ejercicio de la violencia por parte del, hacia el deudor. ¿Qué pasa? El deudor, el acreedor puede procurarse aquello que constituye su interés también por un tercero. En este caso, lo que va a haber que verificar es que la obligación sea susceptible de ser subrogada, es decir, de ser cumplida por tercero. Cuestión que vemos que en las obligaciones de dar cosas ciertas es bastante difícil. ¿Por qué? Porque si se trata de una cosa cierta, solamente el propietario o quien tiene la disponibilidad de la cosa es el que puede entregar. Pero puede tratarse también de la entrega de una cosa, o sea, de dar cosas ciertas para entregar el dominio, que esa cosa sea en serie. Entonces, ahí no habría ningún problema en el cumplimiento por tercero. En cuanto a las obligaciones de hacer, el cumplimiento forzado también depende o dependerá de que el acto sea subrogable. No es lo mismo, por ejemplo, si se rompió una cañería en la casa o el departamento de una persona y el consorcio no procura que rápidamente se solucione el problema, entonces va a tener que llamar a un tercero. Entonces, ese tercero a costa de él será, digamos, el acto de subrogable podrá hacerlo a costa del deudor. No todos los actos son susceptibles de cumplimiento por tercero, aquellos donde la persona del deudor es relevante, donde llamamos que es intuito persona, o sea, que se eligió al deudor por las cualidades esenciales, por ejemplo, un médico que tiene que operar al paciente, no le da lo mismo al paciente que lo opere tal o cual profesional, sino que tal vez eligió ese por sus condiciones particulares. Entonces, en esos casos, vamos a, digamos, no será subrogable la obligación de hacer, o sea, el cumplimiento por otro. Y en las obligaciones de no hacer es imposible pensar que otro puede cumplir o no hacer, salvo cuando se trate, por ejemplo, de una obligación de no hacer vinculada a la construcción de un muro, que lo que se procura, lo que se debe hacer es la destrucción si el deudor ha incumplido con la abstención prometida. Con relación, entonces, después, estas son medidas de ejecución, muy rápidamente, ¿no es cierto?, las medidas de los dispositivos que se llaman efectos principales de las obligaciones. Después, cuando cualquiera de ellos es imposible o ya el deudor perdió interés en el cumplimiento, entonces va a acudir al contravalor dineral, es decir, el valor en dinero equivalente a la prestación frustrada o incumplida, independientemente de los daños, eso ya son dos cuestiones o dos conceptos distintos. Va a decir, a ver, ya no me interesa que me entregue esta, o que cumpla con la entrega, por ejemplo, de la torta de cumpleaños de mi hija de 15, porque ya pasó el cumpleaños, entonces lo que sí va a tener que hacer es el valor de lo que yo tuve que gastar en ese caso para comprarlo en otro lugar, o comprar la torta en otro lugar. Entonces, más los daños y perjuicios que me pudo haber causado el incumplimiento, en este caso, definitivo. Nuestro ordenamiento, a diferencia de otros, no hace falta que el deudor vaya excluyendo estas alternativas o estos dispositivos. No es que tiene que empezar por el cumplimiento, exigir el cumplimiento forzado, y si este no da resultado, recién pasa al siguiente, recién después a la indemnización. Nuestro ordenamiento es optativo, por decirlo de alguna manera, de acuerdo al interés que tenga el acreedor en el cumplimiento. Esto que mencionábamos recién, a grandes rasgos, y muy rápidamente, son los efectos principales, los llamados efectos principales de las obligaciones. Pero a su vez, el acreedor tiene la posibilidad de mantener intangible el patrimonio del obligado o del deudor para procurar el cumplimiento. Son lo que se llaman los efectos auxiliares, o sea que no tienden directamente al logro de la prestación, o al cumplimiento específico, o por subrogado, o la indemnización de la prestación, o por vía equivalente, sino que tienden a buscar directamente la conservación del patrimonio. Y en este punto, ustedes saben muy bien, ya conocen algunas de las acciones que tiene el acreedor que son claramente conservatorias, como la acción de simulación, para evitar que el deudor oculte bienes en perjuicio de la garantía colectiva, o la acción de inoponibilidad, también se llama también de fraude. Esas ya las conocen, pero también tenemos otras herramientas que ahora sí están expresamente previstas, como es el caso de la acción directa, y el caso de la acción subrogatoria, que antes estaba enunciada simplemente en el código anterior, y ahora tiene un desarrollo más extenso, respetando también, o digamos, dando directivas también sobre el procedimiento que se va a dar en estos casos. Por cierto, no son las únicas medidas sustanciales, sino que también el acreedor tiene a su disposición medidas cautelares de tutela o protección del crédito, como el embargo, la inhibición de bienes, la anotación de litios, etc. Cualquiera que pueda llegar a conservar el patrimonio y evitar que se altere, que se afecte el principio de la garantía común, que está enunciado expresamente en el Código Civil y Comercial en esta oportunidad. Bueno, yo diría que después seguiríamos con pago, o ya hablando más concretamente de los otros, digamos, de otro modo de cumplimiento específico de la obligación, que es el más común, y que por eso se trata como el efecto principal, que es el cumplimiento espontáneo. Por eso, en esta primera parte, también tratamos el pago, no solamente el pago, tal cual lo ha concebido este Código, o sea, como una especie de acto jurídico que requiere, o sea, superando de esta manera las distintas interpretaciones que se daban en el Código Derogado sobre este punto, hablan, digamos, donde, bueno, había una duda, había distintas opiniones, si se trataba de un hecho, de un acto, si era un acto unilateral o bilateral. En este caso, el Código C, digamos, toma partido por una de estas definiciones, y dice que se trata de una especie de acto jurídico. Entonces, ¿y por qué se dice esto? Porque es la teoría prevaleciente, o la que prevalecía también con anterioridad, porque tiene que tener una finalidad, ¿no es cierto?, el ánimo solvendi. En cuanto a los elementos del pago, están expresamente mencionados ahora en el Código, que son sujetos, objeto, localización y puntualidad. O sea, la causa, perdón, la puntualización y la localidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en cuanto a los sujetos, nos vamos a remitir, como se dice en el propio Código, y les decía recién, que es una especie de acto jurídico. Entonces, todo lo que ya sabemos con relación a los sujetos, de los actos jurídicos, resulta de aplicación también a el pago. En cuanto al objeto de pago, el código establece cuáles son los requisitos del pago en cuanto a su objeto. Entonces, tenemos el principio de identidad, el principio de integridad, o sea, cuánto es lo que se debe pagar, el principio de localización, dónde se debe pagar, y el principio de puntualidad, cuándo se debe pagar. A su vez, dentro del objeto de pago, dentro de este capítulo de pago, es importante que este código, diferente del anterior, establece presunciones de pago, que superan muchas veces, o recoge la opinión doctrinaria, y que superan algunas divergencias que se suscitaban durante el código anterior. Decíamos que la causa del pago también era un elemento esencial, pero no imprescindible de las obligaciones, porque el código también trata aquellas obligaciones que se llaman abstractas, o sea, en donde la causa no interesa, por lo menos en un primer momento de la faz del cumplimiento. Entonces, los títulos abstractos, los títulos al portador, para pagar ese título, no hace falta ni siquiera expresión de la causa, que después vendrá en algunos supuestos expresamente establecidos en el ordenamiento. En cuanto a la localización y la puntualidad, el código mantiene las mismas reglas que establecía el código anterior, el domicilio, primero lo convenido por las partes, o si no, el domicilio del deudor al momento del pago, o al momento del nacimiento de la obligación, si esto lo hubiera mudado antes. Con relación al plazo para pagar, el código también se va a referir a distintos supuestos, que pasan en el caso de cosa cierta, obviamente la cosa cierta no es trasladable, qué pasa cuando no lo es, quién se hace cargo de los gastos del pago. Todos estos son elementos que hacen al objeto. En cuanto a los sujetos, decíamos que además de la capacidad, el código desarrolla minuciosamente quiénes son los, quién puede pagar, quién tiene lo que conocemos como IUSSOLVENDY. Y sabemos que es el deudor, básicamente, y los terceros, pero no todo tercero, sino el tercero interesado, es decir, aquel que puede haber comprometido una prerrogativa propia si no se cumple con el objeto comprometido o con el interés comprometido en la obligación. Estos señores, tanto el deudor como los terceros interesados, tienen lo que se llama IUSSOLVENDY, o sea, no solamente tienen la obligación, sino el derecho de pagar. Y si el acreedor injustificado, arbitrariamente, no les recibe el pago, tienen también derecho a acudir al órgano jurisdiccional para obtener su liberación coactiva a través del pago por consignación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!